Hemos venido acompañando a cada centro de jubilados en todo lo que hemos podido ayudar, tanto en materia de edilicia, si necesitaban calefacción, o muchas veces en algún problema personal, es el estar cerca, ¿no? Uno conoce San Fernando y lo más importante es estar cerca del vecino, principalmente de los abuelos, saber cómo están, cómo ven el distrito, cómo están ellos. Y en este caso, una entrega de subsidios de 30.000 pesos, que se va a completar con 10.000 más a fin de año, para que puedan realizar mejoras edilicias. Hoy cuesta mantener, como le cuesta a los clubes de barrio, con la situación actual del país. Y estos lugares para nosotros son fundamentales que sigan existiendo, son lugares de encuentro para ellos, para que puedan estar juntos pasando su día, y que nosotros vamos a seguir de la mano acompañándolos para que cada día tengan un mejor lugar para estar. Hoy podemos compartir con nuestros jubilados, con nuestros centros de jubilados del municipio de San Fernando, este subsidio que damos todos los años. De alguna manera, el municipio, todos los vecinos de San Fernando, cuidamos a nuestros abuelos. Nosotros necesitamos que los centros jubilados estén con mucha gente llena de nuestros abuelos, para que puedan disfrutar en compañía, integrarse, hacer amigos. Y aparte, el municipio no solo está con el subsidio, sino que el municipio, las colonias de verano, y durante todo el año, trabajamos siempre en conjunto, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Para mejorar el centro, la comodidad del centro. Nosotros compramos mesas, sillas, todo para el centro. La verdad, nos viene bien, porque hay muchas cosas que los abuelos necesitan, y compramos cosas. Está muy bien esta colaboración que nos está dando el intendente. Queremos terminar una cocina que tenemos ahí, un centro de mesas, esas cosas tenemos que comprar. Así que para eso necesitamos ahora esto. El centro nuestro es un centro de honores, no maneja dinero. Pero solamente tiene el dinero agradecido al intendente que nos ve por año, nos da el subsidio. Y con eso compramos, que funcionan tres barrios en uno, y hay abuelos, bueno, con muchas también necesidades. Y bueno, tenemos un centro hermoso, y le agradecemos más que agradecidos, porque compramos todas las cosas necesarias. Ayuda mucho a los centros para comprar cosas, así que estamos muy agradecidos al municipio por todo lo que hace por nosotros.